Mírame, siente Amigos de Foto Music Zone, el día de hoy tenemos un invitado de lujo, Alfonso André, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, ¿ustedes cómo están? Pues agradecidos de poder platicar contigo, Alfonso, sobre tu nuevo sencillo, Los Días Van. Pues sí, lo acabamos de estrenar hace poquito, estamos muy contentos porque la gente lo ha recibido muy bien. Y es una canción de la cual nos sentimos muy orgullosos porque como que se logró una muy buena amalgama entre la letra, la música, el video incluso, todo como que está muy bien enfocado en lo que es la canción. Pues es una canción que habla sobre los recuerdos, sobre la memoria, sobre la pérdida de la memoria. La letra es de Chema Reola, que bueno, hemos colaborado desde el principio de esta historia, desde que empezamos a hacer el primer disco, Cerro del Aire. Hemos estado haciendo las canciones casi en su totalidad, Federico Fong, Chema Reola y yo. Y así ha seguido hasta la fecha, ¿no? Con esta nueva canción. Se repite la sociedad de composición. Así es, que además ya cuenta con video. ¿Cómo fue la producción de este video, Alfonso? Bueno, fue así una cosa muy rápida y muy extraño porque realmente no teníamos mucha idea de qué íbamos a hacer. Yo tenía la idea de hacer el playback este como que cantándole a la cámara, como si estuviera yo platicando con la persona a la cual estoy cantando la canción a través de la cámara. Y al director, que es Federico Quintana, con el que he trabajado yo ya muchos videos. He hecho casi todos mis videos de Mar Rojo e incluso la piel del primer disco de Cerro del Aire también lo hice con él. Entonces nos conocemos bien, es músico también. Y él vio, le platiqué que había encontrado unos videos ahí, bueno, más bien unas películas de mi tierna infancia, unos superochos de mi familia, de cuando estaba yo niño con mis hermanas ahí en mi casa, casa de mis padres más bien. Y se le ocurrió a él usar estos videos para vestir la canción. O sea, es como si estuviera proyectando estos videos sobre de mí mientras estoy haciendo este playback. Y pues justamente queda perfecto con esta canción que habla de la memoria, ¿no? Como que estos videos te remiten a ese pasado. Y bueno, es una canción que mucha gente nos ha dicho que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Pero en realidad no es una canción que habla, te digo, de otro rollo y que se hizo en otra época incluso, ¿no? Se hizo ya hace varios meses antes de que empezara la pandemia y ya habíamos grabado esta canción. O por lo menos ya la habíamos compuesto, no sé si grabado todavía. Y este, pero como que se adopta muy bien a los temas, a los momentos que estamos viendo, perdón. Como que la letra sí habla de esta añoranza de regresar a lo que ya no está al pasado. Y pues queda muy bien con lo que estamos viviendo, desafortunadamente. ¿Vos que le metes a los días van? Es, o sea, es una ejecución pero muy buena. Digo, estás acostumbrado. Muchas gracias. Estás acostumbrado a la batería, a otros instrumentos. Y es raro ver al frontman, a Alfonso André, cantando como cantas en los días van. Pues ha sido todo un desarrollo, ¿no? Obviamente empecé el primer disco pues todavía bastante asustado. Y pues no me animaba a hacer muchas cosas. No sabía muy bien cómo interpretar las canciones. Como que poco a poco le he ido encontrando la manera. Entonces, está bien padre estar empezando un camino nuevo a estas alturas del partido. No había mis cincuenta y tantos años. Pues estar aprendiendo algo nuevo. Y cada vez me siento más seguro. Y creo que si se nota en esta canción como que me atrevo a hacer más cosas con mi voz. Y juego más con el falsete. No sé, como que hay más riqueza en cuanto a la melodía. Me atrevo a hacer más cosas. Y espero que cada vez vaya progresando más, ¿no? Ahora he estado muy clavado también haciendo covers. Cosa que no había hecho nunca. Los he estado subiendo ahí a mi canal de YouTube. Con varios compañeros y varios amigos músicos. Y eso también es una investigación de cómo... Pues cómo le hacen a estos cantantes para cantar las rolas como las cantan. Obviamente pues me acerco, ¿no? No es que les esté copiando exactamente igual. Trato de hacerlo también un poco mío. Pero pues el simple hecho de cantar otras melodías y otros intervalos que no son los que uno está acostumbrado. Pues te van abriendo otras puertas, ¿no? Creo que es una investigación bien interesante. Es como disectar una canción y ver exactamente cómo está construida por dentro y cómo está producida. Y eso es un gran aprendizaje. ¿Qué tan difícil ha sido? Digo, porque al final eres uno de los mejores bateristas mexicanos. No es por adularte, pero es la verdad. Gracias. No, no lo considero así, pero gracias. No, en verdad que sí. Pero justamente tienes la sombra de Caifanes, que obviamente Caifanes sigue vivo. Pero, ¿qué tanto ha pesado eso en tu carrera de solista, hablando de Cerro del Aire, de Mar Rojo y de esta nueva producción? Pues más que pesar, es como que ha pasado un poco desapercibida mi carrera de solista. Justamente porque coincidió con el regreso de Caifanes. Entonces, mi salida del primer disco fue casi casi que al mismo tiempo que el regreso Caifanes. Entonces, pues se perdió obviamente mi disco ante tal noticia de que regresaba Caifanes, ¿no? Y este, bueno, el resto de lo que he hecho ha sido en los tiempos muertos de Caifanes, porque Caifanes es mi proyecto principal y es lo que pone el alimento en la mesa, como dicen. Es mi proyecto principal de vida, entonces, pues esto lo hago cuando puedo, ¿no? Lo demás. Pero nos gusta tanto a los que estamos participando, a todos los músicos que participan en este proyecto, que nos hemos mantenido juntos a pesar de que, pues es difícil, ¿no? Porque no estamos tocando tanto. Todos tienen otras chambas, obviamente. Todos hacen otras cosas, muchas otras cosas. Y nos juntamos cuando podemos, ¿no? Y hacemos estas rolas también cuando podemos. Pero es algo muy satisfactorio y que me gusta tener las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Creo que es algo que me abre la cabeza a otras cosas y me enseña cosas de mí mismo como persona y como músico que... Pues que me complementan, ¿no? Con todo lo que estoy haciendo con Caifanes. Pues, pero sí como que mucha gente ni siquiera sabe que existe, ¿no? El proyecto y muchos se choquean de verme cantando. Dicen, ¿qué hace ese güey cantando? Ese güey es el baterista. Debe estar zapatero a tus zapatos, me dicen a cada rato. Pero, pues, bueno, soy un zapato que le gusta hacer... Digo, un zapatero que le gusta hacer distintos zapatos. Y, pues, estoy aprendiendo, ¿no? Y me estoy divirtiendo muchísimo. Y, pues, deme chance. Y sí se ha visto la madurez hablando de lo que comentabas justamente del aprender... Pues sí, estoy aprendiendo. Cada vez lo hago un poquito mejor, creo. Espero. No solo ha sido, digo, tu proyecto de solista y lo de Caifanes, sino además, bueno, el año pasado fue el regreso de Jaguares, que ahí está entre veremos... Digo, y no te voy a sacar la sopa si van a seguir con Jaguares o no. O nada más fue como un pequeño reencuentro. Ojalá yo lo supiera, no sé. Bueno, espero que sí. Yo extraño tocar esas rolas, porque también es parte muy importante de mi carrera y de mi vida artística, ¿no? Incluso fue más largo el periodo de tiempo de vida de Jaguares que el de Caifanes, ¿no? Entonces, pues, son muchos discos y muchas rolas que he dejado de tocar y que me encantaría... Bueno, que me encantó volverlas a tocar ahora en este reencuentro del Machaca. Y ojalá salgan más cosas. Entonces, es difícil, porque tener dos bandas al mismo tiempo, pues, es una pesadilla. Tendría que clonarme o algo así. Pero espero que salgan nuevas oportunidades de hacerlo, porque sí lo extraño mucho y creo que todos los que participamos lo disfrutamos mucho. Y el público también. Entonces, ojalá se pueda hacer de nuevo. De que comentabas que tenías dos bandas, pero no, son tres, porque tienes este tributo, que hasta ya se presentaron en el Vive Latino. Sí, son otros músicos totalmente diferentes. Pero el proyecto es tuyo. En mi banda solista está Federico Fong, Larry Ruiz Velasco, Javier Calderón. Son, digamos, los tres músicos principales. Y, bueno, en la batalla está Juliano o Pepe. Y en lo de Bowie está, como dice Sabi, están otros dos cantantes muy buenos, Noam Tuchman y Kusep Piloto. Está Rodrigo Bales en la guitarra, en una de las guitarras. Él toca con Caifanes también. Y tiene su propio proyecto. Y aparte está Iker, también otro gran guitarrista. Tenemos dos tecladistas que se turnan cuando uno no puede o va el otro. O a veces se avientan los dos, como en el Vive estuvieron los dos, que son Carlos Sustaita y Pepe Morán. Entonces, sí, es otra banda totalmente diferente. Y grandes músicos, todos. Para eso, si no te dan ganas como de mejor, que ciertas ruedas a lo mejor llevarlas a Caifanes y otras quedártelas tú. Pues en Caifanes el principal compositor siempre ha sido Saúl. Realmente yo he metido muy poco ahí. Metí una canción que Saúl le hizo la letra y la melodía que fue hasta que dejes de respirar. Pero realmente nunca se me había dado esto de componer. Realmente lo estoy haciendo ahora para mi proyecto solista. Obviamente tenía ideas y cosas como lo que salió ahí en la de hasta que dejes de respirar, que sí, la música es mía. Pero pues siempre me había clavado más bien en hacer la bataca en las bandas en las que había estado, tanto en La Barranca, como en Jaguares, como en Caifanes. A ver si más adelante hay chance de meter algo. Más bien sería música, porque creo que las letras de Saúl son muy de Caifanes. Aunque también hay un par de rolas que la letra la hizo Diego. Por ejemplo, Amanece es de Diego y Nadas de Diego también. En fin, a lo mejor llegamos a meter algo por ahí más adelante, no sé. Pero realmente estoy contento así como estamos, trabajando mis canciones para mi proyecto y tocando la bataca para las rolas de Saúl, que es muy buen compositor también, claro. Justamente, ¿hacia dónde va a ir enfocada la carrera de solista de Alfonso mientras siga viviendo Caifanes? Pues se lo seguiré haciendo. Como que todos tenemos otros intereses y siempre tratamos de parar y hacer otras cosas. También por la sanidad mental de cada uno de nosotros y por el bien de la banda, ¿no? Estar enfrascado a las 24 horas del día, los 365 días del año, en la banda, pues creo que fue lo que nos acabó la primera vez, ¿no? Entonces está padre hacer otras cosas y que cada uno pueda hacer otros proyectos y tocar con otras gentes. Eso enriquece a fin de cuentas a Caifanes. Y creo que mientras existan estos espacios, podría seguir haciendo mis cosas y cada uno de nosotros también seguirá haciendo sus cosas por otro lado. Y eso creo que es sano, es sano para Caifanes, ¿no? Y para cada uno de nosotros también, para nuestras cabezas. Y nuestra creatividad. Y eso creo que a fin de cuentas beneficia a Caifanes, ¿no? Porque tú igual aprendes otras cosas por aquí o por allá. Te inspiran ciertas cosas que luego vas y puedes aplicar a Caifanes, ¿no? Cuando nos volvemos a ver. Pero sí, mi principal proyecto es ir haciendo Caifanes. Entonces, esto no me interesa que sea y que crezca el nivel de Caifanes, realmente. Me interesa poderlo seguir haciendo, ¿no? Básicamente eso es mi principal objetivo. Poderlo seguir haciendo porque me satisface mucho hacerlo. No me interesa comerme al mundo ni hacer la banda más exitosa de México para nada. No, pues eso ya lo hiciste, Alfonso. Ya se comieron el mundo. Digo, pero con mi proyecto solista, ¿no? A lo que iba es que ya probaste esos sabores del éxito, Alfonso. Y hacia allá va dirigida la otra pregunta. Digo, tienes una trayectoria muy larga dentro de la industria musical. Obviamente cuando empezaron era muy diferente a lo que es hoy en día. Pero, ¿cómo sientes ahorita que estás con todo tu proyecto y que ves que hay otros proyectos que también día con día nacen y se destruyen porque a veces no duran ni tres meses y se caen? ¿Cómo sientes la industria musical hoy en día, Alfonso? Pues la industria... Más bien la música me da tristeza que le hayan quitado tanto valor, ¿no? Como que ahora, por módicos 99 pesitos. Digo, para el usuario es muy conveniente, pero creo que le están quitando valor a la música de alguna u otra manera, malbaratando, ¿no? Con 99 pesitos al mes ya puedes tener acceso a toda la música que se ha hecho en la historia de la humanidad. Es una locura. Antes me acuerdo que yo ahorraba y ahorraba para comprarme el último disco de Frank Zappa o de Pink Floyd o de mi artista preferido. Y cuando lograba juntar el dinero iba y me lo compraba y era muy emocionante poder comprar ese disco, ese único disco que iba yo a oír hasta gastarlo, ¿no? Obviamente tenía muchos otros discos que también escuchaba, pero como que el evento de que saliera el nuevo disco y de conseguirlo y de oírlo hasta que te aprendieras las rolas y leer las letras y ver dónde se grabó y quién grabó qué y quién tocó en cada canción. Todo ese ritual de sentarte realmente a escuchar un disco, creo que se ha perdido. Ahora ya la música, te digo, como se le resta un poco del valor que tiene, ¿no? Como 99 pesos tienes acceso a todo, a todo lo que se ha hecho. No sé, se me hace raro. No me gusta. Será que yo vengo de otras épocas, ¿no? Te digo, para el usuario sí es conveniente, pero al artista, por cada escucha de estas plataformas de streaming, es ridículo lo que generas, ¿no? Son .0000 centavos. Entonces, no sé, me gustaba más cómo se consumía la música cuando yo era joven. No, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo no soy tan joven y créeme, yo crecí con ustedes. O sea, el Nero del Volcán fue uno de mis discos de Chavito. Digo, después de los días, Van, ¿qué sigue para Alfonso Andrés? El mes que entra ya tenemos otra canción en puerta que vamos a estrenar, que ya la grabamos también, ya está mezclada, masterizada, todo. Lo vamos a soltar como un siguiente sencillo. Estamos haciendo sencillos, que es ahora como se consume la música. A mí me gusta más el álbum, como te estaba diciendo hace rato. Me gusta más el, que es como leer una novela, ¿no? Que vas capítulo por capítulo y te va llevando por un viaje hasta que llegas al final. Pero bueno, ahora, hoy en día, pues la gente escucha la música a través de playlists y escucha una canción nada más suelta. Muchas veces no saben ni quién está tocando la canción, ni de qué artista es, ni quién toca qué. Pero bueno, así es como se está consumiendo la música hoy en día y queremos adaptarnos un poco al mercado. Y bueno, también es difícil hacer cosas con esta banda por lo mismo que te decía, que cada uno está en otros proyectos y bueno, a mí Caifanes me absorbe mucho el tiempo. Obviamente ahorita no, porque ahorita no estamos haciendo nada con la pandemia. Aunque muy pronto regresamos ya, el mes que entra. pero este, ya se me fue el que estaba hablando. Perdón, se me fue el adiós. ¿De hacia dónde, hacia dónde vas Alfonso? Ah, que estamos haciendo esto de hacer sencillos. Vamos a sacar el mes que entra a este canto lunar y estamos preparando otra y ya estamos grabando una también un poco a distancia. Yo les mandé el track a todos ya. Hicimos un demo ya prácticamente la canción completa. Pero obviamente cuando empiezan a trabajar cada uno de los integrantes de la banda, que son gente muy creativa y muy capaz, pues le empiezan a meter un poco de su cosecha y se va transformando. Pero por lo menos la batería ya está grabada, la grabó Julián y los demás, pues estoy esperando que un día de estos me entreguen sus tracks para tener la lista y pues lanzarlas. También no vamos a ir sacando sencillos hasta que bueno, ya tengamos una buena colección de estos y pues meterlos en un EP o en un LP. Todavía no estaban muy claros que vamos a hacer con ese material. Pero sí nos gustaría tener un tiraje aunque sea limitado de físico, ya sea en vinilo o en CD. Pero pues como para tenerlo de colección porque ya casi nadie escucha la música a través de discos y todo el mundo usa el streaming. Pero bueno, por lo menos para que pueda firmarles ahí su autógrafo cuando se compren un disco cuando vayan a ver un concierto pues ya tengan donde firmarlo ahí en la carátula del disco. Y te digo, estamos viendo este experimento de hacer sencillos en lugar de hacer el disco entero a ver qué tal nos va, a ver si nos funciona, si nos gusta. Por ahora estamos disfrutándolo porque también echarse un disco entero es una labor titánica que requiere de mucha entrega, de mucho tiempo de cada uno de los integrantes y te digo, eso puede ser difícil, ¿no? Oye, ¿piensas hacer algún streaming? Ya me metió uno antes de que saliera los días van, realmente esa no la hemos montado en la banda. Todos la tocaron, cada quien también desde su varida, pero no nos hemos juntado a tocarla nunca. Entonces esa no la tocamos. El streaming fue hace como un mes, más o menos, algo así, antes de que saliera la rola. Y tocamos las rolas de los dos primeros discos y algunos covers por ahí. Estuvo divertido, fue extraño porque pues no puedes ver a la gente, ¿no? Pero claro, pues igual pudimos interactuar un poco ahí leyendo mensajes de la gente mientras estaban viendo el concierto porque estaba un chat ahí en el streaming mientras estábamos tocando. Y al final hubo una convivencia a través de Zoom. Entonces pues hubo un poco más de contacto que nada más tocar en frente de una cámara. Pero igual es raro, se extraña mucho el público y el aplauso y el calor de la gente. Que esperemos ya el próximo año ya sea el regreso de los conciertos. Digo, ya hay autoconciertos pero obviamente no se viven igual. Pues alguna especie de normalidad. Obviamente va a salir de una manera. Estamos probando una nueva forma ahora con Caifanes. Vamos a hacer unos conciertos como te decía en octubre que es como un experimento aquí en la Ciudad de México a ver qué tal funciona y si funciona bien pues ya vamos a llevarlo a toda la república. Y bueno, no solamente nosotros sino pues muchos otros artistas que trabajan con Ocesa. Entonces esperemos que funcione bien, que la gente se comporte, mantenga la sana distancia para que podamos seguir haciendo estos eventos. es una nueva forma que se va a experimentar digamos, vamos a hacer los conejillos de indias. Muy pronto va a salir la información estamos esperando que Ocesa nos dé la información así que ellos son los que la tienen y esperamos muy pronto ya poder darlo a conocer este proyecto. Excelente Alfonso. Oye pues, si gustas decir tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y pueda checar el proyecto de Alfonso André. Pues estoy en todos lados como Alfonso André. O sea, me pueden buscar en Instagram, en mi canal de YouTube, en Facebook, en Twitter y anexas. Les recomiendo la página de YouTube porque hay muy buenos videos que hemos estado subiendo de estas colaboraciones y estos covers y palomazos y demás. Y hay algunas cosas en vivo. Entonces está divertido. El canal de YouTube hay mucha información y mucho pues mucho que hacer en estos momentos de estar encerrados mucho tiempo pues ahí pueden divertirse un rato. Excelente Alfonso. Oye, ya para terminar, si viene música nueva de Caifanes, porque por ejemplo acaban de aventar el video de Avientame. Ahora sí que aventar el video de Avientame. Pero de cierta forma están agarrando los éxitos que ya traían. Va a haber... Pues es que es muy difícil trabajar, como te decías, es difícil trabajar cada quien desde su casa, cosas nuevas, como que necesitaríamos estar en el mismo cuarto, en el mismo lugar, ¿no? Trabajando las canciones nuevas. Hay ideas y hay cosas que hemos ya demeado incluso. Y sí, queremos, nos quedamos con muchas ganas de hacer más después de Heridos. Heridos fue muy bien recibida y nos gustó mucho cómo se dio el trabajo en el estudio, ¿no? Como que todo fluyó de manera muy armoniosa. Entonces nos quedamos con ganas de hacer más rolas. Igual la gira lo hace difícil porque tenía mucha chamba, había muchas tocadas. Pero sí, nos quedamos con ganas de hacerlo. Ahora en esta pandemia pues cada quien estaba en una ciudad diferente y era muy difícil hacer algo nuevo. Entonces decidimos hacer este par de nuevas versiones. Hicimos Debajo de Tu Piel hicimos Avienta y hicimos otras cosas que están ahí esperando algún momento para que las saquemos. Y seguiremos haciendo, ¿no? Esperemos que muy pronto podamos ya vernos cara a cara. De hecho, bueno, ahora vamos a vernos para tocar estos nuevos conciertos el mes que entra. Pero podernos meter al estudio estaría increíble. Esperemos que muy pronto podamos darles esa buena noticia. Excelente, Alfonso. Pues, te agradezco mucho el tiempo, el espacio. No sé si quieras comentarnos algo más, Alfonso. No, pues gracias por el espacio, gracias a la gente que nos ve y esperamos pronto poder estar tocando para ustedes en vivo y a todo color. Oye, ya para finalizar, ¿en algún momento podremos ver a Padre Hijo, a Julián y Alfonso tocando la batería juntos? Pues, miren, en mi primer disco hicimos un dueto, bueno, una canción y si te clavas en esa canción que se llama, hijo, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó. Es que hace mucho que no es esa canción, no solemos tocar en vivo. Pero bueno, es una rola, hijo, no me acuerdo el nombre, pero estamos tocando en un canal, digamos, en un canal del estéreo está Julián y del otro lado estoy yo. Estamos tocando una rola a dos baterías. Ahora él estaba bastante más joven en ese entonces y tocaba bastante menos. Ahora ya creo que me daría un poco de pena tocar al lado de él porque está tocando increíble. Pero estaría padre, igual algún día inventamos algo así. Buena idea de tu parte. No, pues sería gustoso el poderlos ver porque además a Julián, digo, para los que no ubican a Julián, Julián ahorita es el Bataco de las Víctimas. Y de Beta también una súper banda, Beta, te la recomiendo, aparte de las Víctimas, claro. Pero sí está tocando con estas dos bandas. Bueno, con su mamá también toca, acaba de hacer también un streaming ayer, antier, antier, creo, el sábado. Y este, súper bien. Entonces, tiene muchas bandas y toca con muchos proyectos, Julián. Está muy activo. Igual que tú, Alfonso. De tal palo, tal astilla, dicen. Hay que mantenerse activo si no, este, se vuelve uno loco, yo creo. Tanto encierro. Y sí. Alfonso, pues te agradezco otra vez el tiempo, el espacio, un gusto poder platicar contigo. Amigos, chequen el video de Los Días Van y suscríbanse al canal de YouTube de Alfonso, Alfonso André. Yo soy Axel, Foto Music Zone. Suscríbanse a nuestro canal, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias, Alfonso. A ti, un abrazo. Igualmente, cuídate mucho. Gracias. 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 Gracias.